Podemos decir que con la fuerza pública se viene haciendo un trabajo y sobre todo con Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación en aras de poder lograr la captura de personas como efectivamente se viene haciendo. Valga la oportunidad para seguir invitando a la comunidad para que nos ayude con información que permita poder identificar, poder individualizar y capturar a personas que aún obviamente tienen orden de captura, pero aún no se han judicializado correctamente y que seguramente con las informaciones que nos pueda dar la comunidad podemos llegar a ese feliz término. Busca la fuerza pública, busca la administración distrital y obviamente la alcaldía distrital poder capturar a los responsables de los homicidios que han ocurrido en el distrito Barranca de Bermeja. Llevamos hoy 61 y si es cierto este lamentable hecho serían 62 que tenemos nosotros reportados con la Fiscalía General de la Nación.